Ya se habría liberado y se encuentra completamente disponible la nueva versión de Winstoy. Te permite desde personalizar el explorador de Windows, decirle adiós para siempre al navegador Edge y realizar demasiadas configuraciones para sacarle el máximo provecho a Windows 11. ¡Comencemos! Sabemos que hay determinadas soluciones de software de terceros que nos permiten Sí, realizar una infinidad de tareas de Windows y poder obviamente optimizar lo que es el sistema y hay que abordar que ya hay una nueva actualización, una nueva versión de un programa que sin duda es realmente indispensable. No ha parado de ganar adectos en los últimos tiempos y estoy hablando de Winstoy en la versión 2.0. Una solución de software que ya tiene una buena cartera de usuario que si bien llevaba bastante tiempo sin actualizarse al menos hasta la fecha, sus máximos responsables acaban de lanzar ya la nueva versión, en concreto 2.0 y con ella ya la puedes estar obteniendo. Nos vamos a sentar directamente al grano porque los enlaces de Winstoy te los voy a estar dejando abajo en la descripción tanto de lo que es el enlace vía Microsoft Store como también lo que es el repositorio vía G-Hood. Sí, un proyecto realmente indispensable, fantástico. Esta herramienta ha ganado una gran popularidad entre los usuarios desde que se dio su lanzamiento y lo llamativo de todo esto es que la nueva versión que se acaba de poner a disposición de todo el mundo incluye algunas interesantes novedades como poder modificar el sistema operativo de Microsoft a la par poder estar obteniendo ciertas configuraciones necesarias. Y nos vamos a centrar ya directo en esto porque una vez que ya lo hayamos descargado, instalado ya tenemos aquí lo que es Winstoy y tenemos una nueva interfaz, un cambio de icono, una apariencia renovada podemos estar acá observando que voy a quitar los iconos para que se vea mejor lo que es Winstoy podemos destacar que en el apartado de configuración encontramos acá lo que es la herramienta aquí se destaca la nueva actualización versión 2.0 y fracción y podemos encontrar algunos de los apartados de apariencia por ejemplo que podemos tener el que es en modo claro, modo oscuro tenemos ya lo que es el modo mica, el modo mica alt y podemos estar observando que podemos tener elegir qué página prefieres como preterminado en la aplicación inicio, aplicaciones, servicios, ahí clasificaciones las opciones de clasificación filtradas a los atajos puedes estarlo ahí, reportar los errores si has aplicado algún cambio, puedes estar regresando a la configuración preterminada y de esta manera dejar todo por default esto en el apartado de configuración si nos desplazamos hasta inicio obviamente ya tenemos acá que es clásico en Winstoy es decir, todo en respecto a lo que es la información de tu computadora si por ejemplo encontramos lo que es sistema el procesador, la memoria RAM los gráficos, el almacenamiento el sistema operativo que actualmente se está echando a andar y tenemos todo en referencia a lo que es el rendimiento le damos por ejemplo aquí clic en este símbolo del fuego es ejecutar una prueba de rendimiento podemos darle clic ahí pero esto en el caso de que queremos tener una prueba en cuanto al rendimiento tenemos las aplicaciones, los procesos, los servicios el espacio limpiado, el procesador la cantidad de tarjeta y memoria que se están utilizando actualmente aquí es que lo tenemos en este apartado sin duda la información realmente a nuestro alcance en el apartado de aplicaciones encontraríamos como dicho quizás formas tradicionales de lo que teníamos en la anterior versión instalar cualquier aplicación podemos estar desinstalando cualquier aplicación cualquier herramienta propia de Windows de forma completamente extraordinaria tenemos a cualquiera de ellos que podemos estarnos deshaciendo en el apartado de servicios podemos encontrar todos los servicios son 136 servicios que se están ejecutando en este momento lo que se destaca en ejecución y tal cual como si se tratara de un administrador de tareas podemos detener el servicio podemos reiniciar el servicio podemos navegar en el servicio podemos buscar el servicio y podemos tener un modo automático un modo manual es tal cual como si se integrase lo que es un administrador de tareas aquí todo directamente en Winstoy así es que tienes esta parte y también tenemos un apartado de rendimiento por ejemplo podemos sacarle el máximo jugo a Windows 11 permitir en los componentes consumir toda la energía que necesiten para obtener un máximo rendimiento y esto hará que claramente todo vaya aún más optimizado aunque claramente esto va a depender de las opciones de energía propias es decir que va a estar consumiendo más energía pero vamos a dejarlo por defecto sencillamente tenemos el Hatch la programación de GPU acelerada por hardware que permite a la tarjeta de video asignar tareas de forma más eficiente está marcada por defecto lo vamos a dejar así podemos crear una región virtual aislada de memoria por aumentar la protección frente a opciones vulnerables a aplicaciones de arranque que podemos estar encontrando las aplicaciones que se ejecutan automáticamente tal cual como si se tratara tal cual como si se tratara del acceso al MS-Compi es decir todas aquellas aplicaciones que se están ejecutando desde el arranque se pueden estar completamente desactivando así sin ninguna clase de problemas se puede estar desactivando podemos desmarcar en el caso de que queremos más optimización evitar que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano va a reducir los recursos y economizará la energía también tenemos los efectos visuales que se pueden estar aquí completamente desactivando la falta de transparencia puede ahorrar incluso más energía pero en términos de rendimiento solo las configuraciones de gama baja se van a beneficiar en el apartado de invernación apartados de limpieza donde tenemos directamente que podemos estar eliminando archivos basura directamente desde el sistema archivos temporales aquí caché del navegador cada uno de ellos perfectamente se puede estar seleccionando y a la par poder estar eliminando lo que tú quieras yo no voy a estar eliminando porque aún tengo archivos que requiero completamente de estar analizando que voy a eliminar explorador de archivos de alguna manera podemos estar borrando todo el historial del explorador de archivos que no queramos hayamos tenido un gran historial del explorador perfectamente lo podemos estar borrando de alguna manera aquí en la Microsoft Store se borra lo que es la caché le puedo estar dando clic ahí y borrando la caché de cuanto a lo que es la Microsoft Store de alguna manera los DNS y restaurar en la parte del sistema una optimización del disco que si no nos permite optimizar las unidades sensor de almacenamiento ahí los informes de la batería que se pueden estar generando se genera un informe de la batería en el escritorio yo puedo estar visualizando el reporte ahí todo en referencia a lo que es el reporte la usabilidad de mi batería y las tasas en cuanto a observar si mi batería va correctamente bien en el menú de inicio puedes incluir las búsquedas de Bing las sugerencias puedes desactivarlo en el caso de que no te gusten tienes todas las opciones del sistema operativo de Windows en este apartado para tener de forma rápida e instantánea incluso si tú no quieres telemetría lo desactivas ahí pero esto requiere un reinicio de lo que es la aplicación los anuncios que tú quieres desactivarlos ID de publicidad notificaciones sugeridas incluso en el apartado de sistema tú puedes estar activando el reloj de los segundos tú perfectamente lo tienes directamente acá puedes estar añadiendo lo que es el finalizar lo que es una aplicación perfectamente tú lo enmarcas y cuando le das clic ahí ya ahora lo tiene finalizar tarea un super user porque nos permite tener el modo Dios se ha activado el modo Dios y lo estamos comprobando acá lo tenemos completamente el modo Dios aquí completamente tan solo un clic una actualización que nos da un nuevo cambio de iconos nuevos apartados de ajustes para sin duda como dicho sacarle el máximo poder ahora sí a Windows 11 ya no hay pretextos mezcla absolutamente todo y yo hasta aquí me despido recuerda suscribirte al canal activar esa campanita en notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye cada video un paso más dale like y comparte no te quedes atrás suscríbete únete a la crew master tutos siempre al cien canal en la informática dale caigo no el pie dale caigo no el pie no 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 no